Música Bueno, buenas tardes, ¿cómo están mis amigos? Para todos los que nos puedan visitar en Panablanco vía internet Un saludo desde acá, para los amigos que están fuera del país Desde Vite, de Ropran, de Tabaña, de San Vicente Bienvenidos, estamos creando y construyendo un espacio Un lugar donde puede haber buen servicio de bebida y buen servicio de comida Ahora vamos a hacer una toma corta del interior Bueno, ojalá puedan disfrutarla ¿Qué quieres ayudar? Bueno, amigos, amigos, me están disfrutando ¿De dónde traes? Estos son, bueno, Wilfio desde San Vicente El resto de los muchachos son de Antombran Están disfrutando de... ¿Señor de Antombran también? Claro Señor de Antombran Acá también hay otros amigos de Antombran Que están disfrutando una bebida Están tomando un poco de whisky Bueno, ya en el fondo vemos unos amigos que también disfrutaron de un esfuerzo Y ahora estamos en escena ¿Cómo se llama? Como César Chacón Es uno de los años, ¿verdad? Claro, así es Te van a dar las bienvenidas aquí Es un miembro fundador del concepto este Wow, qué bonito No solo esperamos que sea un lugar donde se pueda consumir comida, alcohol, cerveza y comida Sino un lugar donde se pueda dar servicio de calidad ¡Hola vos!